Voy a hacerlo. La enzima sintetasa hace posible que entonces se encuentre unido el ácido lipódico, ácido lipoico, o lo que es lo mismo, lipoic ácido, reducido a la enzima en cuestión. ¿Ya? Entonces, aquí viene la unión bioquímica. Esta unión la estaría representando ya, ahora mismo, entre el carbono del grupo carboxílico, vamos a ver aquí, este es un carboxílico o acílico del ácido lipoico, con el nitrógeno del aminobrub terminal del residuo de lisina, que forma parte, este aminoácido, como ya mencioné, de la enzima de hidrolipoil transacetilés. Quedan entonces unidos estos dos componentes, es decir, el ácido lipoico reducido, este residuo de ácido lipoico reducido, con este residuo de lisina, mediante este enlace bioquímico. Este enlace bioquímico es un enlace no utilizado muy comúnmente. Ese enlace bioquímico se llama amait bon. Ese enlace bioquímico, así se llama, amait bon. Borro por acá, y aquí lo escribo. Amait bon, ya quedaron engarzados el ácido lipoico con la E2, a través de este residuo de lisina, con este enlace bioquímico, el amait bon. Ya dejé aquí en la pizarra solamente a la parte más importante de la enzima, de hidrolipoil transacetilés, que es la E2, donde se presenta al ácido lipoico reducido, unido, por supuesto, al radical del residuo de lisina. Y ese residuo de lisina, mírenlo aquí está. Si empiezo aquí, este es el residuo de lisina. Bien despacio para que eso pueda quedar bien, bien entendido, ¿verdad? Bien, voy por acá. Y ya llegué al punto de partida. Otra vez ahora rápido. Esto es un residuo de lisina que se encuentra formando parte, por aquí, se encuentra formando parte del polipéctido que forma a la importantísima enzima E2 del segundo paso de la respiración aeróbica, la de hidrolipoil transacetilé. Ahí lo tengo. Ese es la lisina residuo. Puedo, vamos acá. Puedo, por ejemplo, en este polipéctido, que es el polipéctido que forma a la enzima, es una proteína enzimática, y busco donde se encuentra la lisina. Supongamos que aquí sea, miren, aquí sea donde se encuentra la lisina. Esta sería la lisina. Lisina residuo. ¿Ya? Aquí al lado hay otro aminoácido residuo, y aquí al lado hay otro aminoácido residuo. Ya eso lo mencioné. Un aminoácido residuo, otro aminoácido residuo. Aquí este es uno, y este es el otro. Lo represento, entonces, a los tres, con esta simbología. Serían estas tres bolas, estos tres bits, como aquí mencioné. Uno, dos, y tres, uno, dos, y tres. Si yo les preguntara a alguno de ustedes, y cómo se llama este enlace bioquímico de color morado, correspondería a los hilos que unen a un aminoácido residuo con el otro. Estos enlaces de color morado, estos enlaces de color morado, aquí están, miren, aquí está uno, y aquí está el otro. Pongo, por supuesto, aquí puntos suspensivos, y puntos suspensivos. Entonces, ¿qué enlaces bioquímicos son ellos? ¿Cuáles son? Son los llamados pectide bonds. Pectide bonds. Los enlaces pectídicos, pectide bonds. Y entonces, si este que vea con ustedes, de que este es la laisín residuo, miren lo que está. Entonces, este sería su radical en verde. Su radical en verde. Lo pinto así, un radical en verde. Unido al grupo carbonilo de lo que fue un grupo carboxílico. Vamos para acá, para este lado de la pizarra. Aquí, mirenlo. Vendría aquí así, en rojo también. Todo muy esquemáticamente, ¿verdad? Esta sencilla esfera roja corresponde a este grupo carbonilo. En rojo también. Y ahí mismo arriba, todo esto es negro, que es el radical del ácido lipoico, que es un ácido graso. Y aquí al lado, al final, en el carbono 8 y en el carbono 6, los correspondientes grupos sulfidrilos, porque recuerden que el ácido lipoico, el ácido lipoico, se encuentra naturalmente reducido. Vamos allá. Vengan para acá, a observar esta parte que va en negro. Miren qué fácil todo, ¿verdad? Aquí vendría entonces el radical del ácido lipoico. Y en verde, pues por supuesto, en verde, acá, en el dibujo de la fórmula bioquímica, en verde, los dos grupos sulfidrilos. Los dos grupos sulfidrilos, uno y dos. Y por supuesto, usando naranja, ¿verdad? Naranja, color anaranjado, vuelvo para el dibujo, muy esquemático, naranja, el enlace bioquímico, que me permite el enlace bioquímico, que me permite unir al radical del residuo de la isina con el residuo de ácido lipoico reducido. Vuelvo para acá. Con el residuo de ácido lipoico reducido. Quedé con ustedes de que esto es un aminoácido residuo. Otro aminoácido residuo. Ven aquí uno. Aquí el otro. Este es el aminoácido residuo llamado lisina residuo. Su radical por acá observamos al riduce lipoic acid. Y por último, dos detalles. Aquí uno y aquí otro. ¿Qué son ellos? ¿Qué son ellos? Vamos a ver. Doctor, usted puede decirme que traté de representar con este trazo de color naranja. El amide bond. El amide bond. Exactamente. Que está uniendo a estos dos cuerpos químicos. Y por último, este trazo morado, 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 morado. Y ya ahora sí doy por terminada la explicación de esta parte tan importante de la respiración celular. Doctora. El amide, perdón. El peptide bond. Los peptide bonds. Son los peptide bonds. Muy bien. Pectide bonds. P-V. Pectide bonds. Bonds. Porque es en plural. Uno, dos, tres y cuatro en este dibujo.